¿Cuánto le ofrecemos al hombre de la radio? Me dijo que podía ser prestada, que a más tardar el sábado se devuelve. 200 dígale. Y tipo, yo me pongo bio con la radio para pasársela el día que diga él. Más tardar domingo en la tarde. Atrás quedó el uniforme verde oliva. Hoy esposas en sus muñecas hacen juego con sus ropas. Pasaron de ser carabineros a imputados. Los cinco son acusados de ser parte del tercer robo más grande de la historia de Chile. El atraco a Brinks. Aquí estamos directamente hablando de crimen organizado. Y lamentablemente duele sin duda, ¿cierto? Ha penetrado instituciones públicas. Y acá hay una prueba viviente. Jaime Beltrán no es un nombre desconocido para la justicia. Imputado por el robo a un camión de ProSegur en 2015, se encontraba con salida dominical cuando ocurrió el robo a Brinks. Él es indicado por los investigadores como quien definió qué hacían los funcionarios policiales. Liderando la organización criminal, quien define que la función de carabineros partícipes en esa reunión y en el delito será la de retrasar la concurrencia del personal policial al lugar del robo para garantizar su impunidad y efectividad. Los Cabo I, Giovanni Pereira, José Carlos Toledo, Ricardo Núñez, el Cabo II, Mauricio Saavedra y el carabinero Sergio Millar habrían participado en al menos dos reuniones de coordinación. Así lo demuestran estas fotos. La fiscalía asegura que antes del robo a cada uno se le pagó 300 mil pesos como enganche. Uno de los ahora imputados incluso declaró el robo de una radio. El día anterior al robo, el Cabo Pereira me solicitó una radio portátil por WhatsApp. Le dije que haría lo posible. Entonces, en definitiva, saqué una radio sin autorización desde la dependencia de su oficial interno. Una declaración que su abogado pone en duda, asegurando que el carabinero Sergio Millar fue obligado a darla. Son declaraciones autoincriminatorias en los hechos, cosas que son bastante poco verosímiles, toda vez de que ninguna persona, menos funcionarios policiales, van a querer autoincriminarse en una causa tan compleja como esta. La orden sería directa del Cabo I, Giovanni Pereira, quien habría seguido la petición de Matías Vargas Bueno. La mano derecha de Beltrán, ambos hoy en prisión preventiva. Incluso los incendios de los vehículos para distraer a la policía involucrarían al mismo Giovanni Pereira. Concertó la entrega de bidones, Giovanni Pereira, la entrega de bidones con benzina al imputado Matías Vargas Bueno, quien a su vez, con fecha 13 de agosto de 2024, le informa que la organización criminal había robado tres vehículos más. Pereira, para el Ministerio Público, fue el encargado de reclutar al resto de funcionarios. A él no solo se le vincula a este caso, un túnel de casi 15 metros de largo y un metro de altura, sino también al robo frustrado en una bodega de ProSegur. En esa oportunidad habría aportado información que permitía identificar los transformadores que debían ser atacados para cortar la energía. Pero además, este miércoles se supo que su participación también era de reclutador. Coordinando a sí mismo, y esto es muy importante, poder reclutar más funcionarios de carabineros para que colaboren con la ejecución del delito y así poder asegurar la sustracción del dinero, logrando huir sin ser detenidos. También marcó los turnos de los carabineros que cooperarían para así facilitar el trabajo de los ladrones. Fue el mismo quien reconoció su vínculo a ese caso, pero con una gran variante. Se trataba de un robo grande, de mucho dinero, a lo cual le puse atención, naciendo en mí la idea de contactar a estos sujetos, seguirles el cuento para lograr detenerlos, razón por la cual accedí a juntarme con ellos y seguirles el juego para tratar de convencerlos y lograr anotarnos un buen caso de detención. Algo que la fiscalía descarta. En ambos casos, él tendría el rol de líder de los carabineros, partes del plan. Haciendo el nexo entre Matías Vargas Bueno y el cabo primero José Carlos Toledo, para que éste siguiera sus indicaciones. Y por medio del cabo José Toledo Fuentes, obtenga además información acerca de si el día del robo habrá servicio motorizado de carabineros. Y además de que consiga la ubicación de dónde se debe cortar la fibra óptica de Senco Cachapoal. Cortar comunicaciones, desviar la atención, entregar una radio. Así la lista de cómo estos funcionarios policiales participaron suma y sigue. Con ellos hoy ya son 28 detenidos. Pese a las fotos con otros miembros de la banda en reuniones, la defensa de tres de ellos continúa asegurando que nada tienen que ver. Uno de los imputados que está en prisión preventiva es fanático de los autos túnicos. Y ellos también son cultores de aquel pasatiempo y de alguna manera se habrían conocido. En ese contexto manifiestan de que ellos tuvieron una reunión, ¿no? Donde no se habló ni se propuso participación de dedito alguno. Se les dijo que de ser parte ambos podrían comprar incluso dos casas. Pereira, Toledo, Núñez, Saavedra y Millar, ya despojados de sus uniformes se escucharán este jueves si la cárcel es su próximo destino. Entre lo detallado en este primer día de formalización, se indicó que Giovanni Pereira incluso mantuvo en todo momento un llamado telefónico con los asaltantes, mientras estos perpetraban el robo a Brinks.